¿Qué es la definición de horizontes tecnológicos? Fíjate, yo creo que hablar de horizontes tecnológicos vinculados con la transformación digital, la definición de horizontes tecnológicos es analógica. Cambiemos la forma de pensar. Esto está cambiando porque está cambiando y no sabemos... Vamos a ver, esto no se parece en nada a 2001 o desea en el espacio, ni se parece en nada a cualquier cosa que Julio Verne podía haber vaticinado. Los reconocimientos médicos anuales como los conocimos hasta ahora serán relevados en muy poco tiempo. Tenemos los watch que están muy de moda, sea de la marca que sea, que no solamente son reloj y teléfono, etcétera, etcétera, sino que son pulsómetros que te están midiendo las constantes vitales y te están midiendo otros parámetros que directamente se enviarán al centro médico y detectarán en cualquier momento cualquier tipo de anomalía. En el sector turístico influye exactamente igual. Irrumpe Airbnb, donde puedes contratar una habitación o un piso en cualquier punto del mundo sin pasar por las cadenas hoteleras. El gran competidor que le sale al corte inglés se llama Amazon. Los parámetros son absolutamente distintos, el producto acaba siendo el mismo, el consumidor acabará comprando el mismo producto, pero el canal es absolutamente distinto, la petición es absolutamente distinta y la entrega será absolutamente distinta. Algunas compañías estarán condenadas a morir si no hacen sus arreglos de transformación digital porque ya no hará falta hacer el reparto de la distribución o que te llegue a casa. Toda la política que acaba teniendo Amazon con respecto a los drones, conjuntamente con Google y los demás, te llevarán directamente a casa el producto cuando lo pidas por Internet. Sí, sigue habiendo cierta resistencia al cambio, eso es parte de la importancia que tiene la transformación porque estamos condenados a que el cambio nos esté avasallando permanentemente. Pero además los tiempos se han acortado de una manera absolutamente estrepitosa. Mi padre diría, hijo mío, esto ya no lo veré, pero nosotros ya no podemos decir eso, nosotros lo veremos. El problema del taxista ya no es el problema de Uber y se manifiesta en contra Uber. El problema del taxista es que Google tiene en 17 estados de los Estados Unidos licencias para tener coches autoconducidos. El taxista desaparecerá, lo vamos a ver en menos de cinco años. Cuando empezamos a trabajar en ello pensábamos que el corte de edad o la cultura podía marcar una gran diferencia. No, yo creo que son sectores que están muy asentados en el mercado, que les ha ido bien hasta ahora con la forma de comunicarse con el consumidor, de vender o de distribuir, pero que hay algunos que llegan avasallando y se tienen que transformar. El pequeño está venciendo, no es que le pueda decir, está venciendo. Hagamos un análisis de las compañías emergentes de los últimos años. Pensemos que era Amazon, que era Google, que era Facebook, que era cualquiera de ellas hace 15 años frente a un British Telecom, frente a un Telefónica o frente al corte inglés que hablábamos antes de Amazon. Y no es la especialidad nada más el tema del retail, el de Amazon. Les están ganando, les están pasando por la derecha. Pero exactamente igual ha pasado en el tema político, como hemos visto antes. ¿Quién hace un año y medio? ¿Quién diría, haciendo cualquier proyección, que habría una fuerza política que tiene menos de un año y medio, que ha tenido los resultados que han tenido las europeas, que han tenido los resultados que han tenido las municipales y no sabemos los que tendrán las generales? Es absolutamente impensable. O cambiamos la forma de pensar o seremos absolutamente incapaces de predecir lo que pasa. Primero, hay un peligro. O sea, clarísimamente hay un peligro y lo estamos viendo. La transformación digital se está adelantando. La verdad es que la sociedad siempre y sus modos de comportamiento se adelantan a la legislación, pero en este caso el adelante es absolutamente vertiginoso. No se puede estar legislando por detrás siempre. Tenemos todos los ejemplos que quieras ahora. Hemos hablado de Uber, podemos hablar de cualquiera de ellos donde están en una nube absolutamente alegal. Y no sé, estoy hablando de Uber, pero estoy hablando de todo el movimiento que está habiendo las redes sociales. Tuiteas y no tuiteas. Es delito. Si tuiteas, no es delito. ¿Hasta dónde llegas o hasta dónde no llegas? El foro de transformación digital, todo lo que estamos hablando, vamos a hacer un análisis muy exhaustivo de todo lo que está pasando, verticalizado por sectores empresariales, el sector de la banca, el sector de la salud, el sector del seguro o el sector del transporte, la industria o la sociedad civil, que lo interpretamos como sector. Se van a analizar qué es lo que está pasando, cuáles son las experiencias que está habiendo y se van a obtener conclusiones de cuáles son los parámetros de actuación que tenemos que tener. Pero tenemos también una nutrida representación de la sociedad civil porque no solamente influye a las empresas, nos influye a nosotros.